Guerrero, gol, gol, crema, gol, anota Marcelo Guerrero que viene con dedicatoria especial al banco, gol del 9 crema, 3 por 0, le ganan los cremas a Marquense en el minuto 44 del segundo tiempo. Bueno, ha participado bastante en el juego tomando en cuenta lo poco que tiene de estar en el campo, llegó hace nada más que 7 minutos pero mete un bombazo y por eso se carambola en el poste izquierdo de Jerez, una muy buena filtración ahí por parte de Figueroa, observen que lujo de taco prácticamente Carlos Fernando y ahí está, sí, ahí también así que el 27 el 29, vean cómo se dan con sus marcas y no sabían ni dónde estaba el objetivo de este juego que es la pelota, así que en un santiamén comunicaciones de un pálido funcionamiento y rendimiento y un 0-0, pues pasa a goleada de 3. Qué jugadores, qué jugadores, taco de Duay, taco de Figueroa y buen remate de este Marcelo Guerrero 3 a 0, le ganan los cremas a Marquense.